7 con 19, Abanes, en un segundo piso crece un árbol y yo voy por el medio de la calle intentando ver el reflejo del sol, que bien varadero, parece que me voy a tener que correr hacia un lado, me llevo para evitar, que dice, aurora azul, oh que lindo, el placer del buen comer, restaurante, el, como muente soy odioso, a ver, como muente soy odioso, y aunque, no me llevo, no me llevo, la calle, allá está el hotel nacional, bueno, buenos días gracias 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 por ver el video.